A 30 años de pena privativa de la libertad, fue condenado el albañil José Luis Pérez Lozano al acreditarse su participación en el delito de violación sexual contra una niña de 12 años de edad. Recusa al señor José Luis Pérez Lozano el haber abusado sexualmente de la menor de iniciales LLIB de 12 años de edad. El certificado médico legal número 001535-DSLS, el mismo que le fue practicado a la menor arreglada que concluyó que poseía imen con defloración antigua. La titular de la segunda fiscalía provincial penal de Lambayeque, Liliana Delgado Martínez, acreditó la responsabilidad del imputado con el examen médico legal practicado a la menor afectada, así como el acta de entrevista y la pericia psicológica practicada al acusado. Durante el juicio oral se acreditó que el acusado abusó sexualmente de la menor hasta en dos oportunidades, una con fecha 23 de julio del año 2013, en circunstancias que fue enviada por su madre a una tienda cercana, habiéndola interceptado Pérez Lozano, quien la jaló hasta una casa abandonada donde la ultrajó. Fue interceptada por el acusado aquí presente, José Luis Pérez Lozano, a quien la menor conocía como señor Lucho, toda vez de que dicho señor era quien dejaba su motocabrera encargada en el domicilio de la menor. Es así que al interceptarla, el acusado aquí presente, la jala a la menor con dirección hacia una casa abandonada, ubicada a cinco casas aproximadamente de la tienda donde se había ido la menor agraviada. En la segunda oportunidad, el 10 de agosto del año 2013, la menor caminaba con dirección a su casa, siendo interceptada por el albañil quien la llevó a la fuerza. Sin embargo, este sujeto logró escapar al notar la presencia de los vecinos. Siendo que en el momento que este se le despojó o le bajó su calzoncito, su short a la menor agraviada, y estaba bajando su pantalón, notó la presencia de vecinos, por lo que raudamente se fue inmediatamente, no siendo visto por estos. El delito fue informado por una vecina a la madre de la agraviada, quien procedió a formular la denuncia, lo que motivó la detención de este sujeto. La sentencia fue dictada por el colegiado penal de la Corte de Justicia de Lambayeque. El depravado sexual afrontará su condena en el penal de Chiclayo.